Lo extraordinario de las elecciones chilenas no fue el triunfo de Boric, sino la repetición de los porcentajes del plebiscito que en 1988 liquidó a Augusto Pinochet, 55 a favor de Boric y 44 a favor de Castro. En 1988 la dictadura militar se había juzgado su permanencia por otros 8 años en un plebiscito que pensaba ganar muy fácilmente, sin embargo él sí solo obtuvo un 44% y él no un 55%, por lo tanto se acabó Pinochet. Parece que solo un 44% de los chilenos está dispuesto a apostar por la seguridad, pero la mayoría prefiere apostar por la justicia distributiva. Boric deberá aclarar si él quiere comunicar que se propone gobernar como un socialdemócrata u opta por ser un socialista muy cerca de Cuba y Venezuela. La distancia entre una y otra fórmula de gobierno es abismal. Hasta ahora parece que se decanta por ser un socialdemócrata, pero dependerá de las exigencias del Partido Comunista, que en Chile es muy grande.